Domingo 20 horas ¿Qué opinas? Opino que este demente tiene que estar encerrado antes de que empiece a haber inocentes heridos ¿Seguro que puede encontrar él? Cuando tienes el poder de ser el destructor de este mundo Pero también puedes ser su salvador Fue un esclavo hasta mi muerte Y renací con un dios No me arrodillo ante nadie Esto será divertido Domingo 20 horas por el 13